Ahora vamos a ver la partida del NESO, Game Overview, Game Elements, Game Setup. Depende del nombre de player. Bueno, somos 6 jugadores. ¿Se juegan las 55 cartas? Sí, eso sí, claro que. Bueno, se mezclan las ámforas, serán 5 a cada jugador. Put the rest cards in the pack. Ok, select the random first player. Bien, el primer jugador va a ser... Ahí tenés un dado. No, el primer jugador sos... ¿Qué me hiciste sacar el dado? El esfuerzo. La barra de chocolate. ¿La barra de chocolate? Bueno... No, pero no entiendo nada. No importa, tenés 5 cartas en la mano, es lo importante. Muy bien. Eh... ¿En qué momento se levantan cartas? Eso es lo que no me acuerdo. No importa. Game to the middle of the round. There are several possibilities in... If the card offered by the creature, you must say out loud the number of the card. Bien. El jugador tiene 3 opciones, acepta las cartas, las rechaza o le agrega más una. En el tercer caso, en el tercer caso... End of the round. En cuanto... Asuna... The player turns... Bueno... En cuanto... El turno de un jugador... Eh... Está. En cuanto da vuelta las cartas un jugador, termina la ronda. Está bien. Listo. Ya está. Bueno... Y ahí levantan los que tienen menos. Ok. Bueno, la cosa es así. Nosotros vamos a tener cartas con puntos y cartas de la verde, que es el queronte. ¿Qué sería eso? Eh... La verde. Las otras son rojas. Sí, sí. Punto eso. Y... Una carta como esta. La verde, que es el queronte. La cosa es así. Ahora el primero va a ser Franco. Franco va a tener que pasar boca abajo una carta a otro jugador. Ajá. Y le va a decir... En el caso de que haya jugado una carta roja, le va a decir... ¿Qué número le está pasando? En el caso de que haya jugado una carta verde, puede mentir en el número. O sea, no puede decir que te pasó una carta verde. Tiene que decir un número entre el 1 y el 10. ¿Bien? Perfecto. Ese jugador al que Franco le va a pasar la carta, va a poder decir... Si acepta la carta, si la rechaza, o si agrega una carta más y se la pasa a otra. Si la acepta, tiene que dar la vuelta inmediatamente y revelar que tenía. Si la rechaza, se la devuelve a Franco y Franco está obligado a revelarle inmediatamente para mostrar que tenía. O sea, de una manera u otra, si es mentira o no, se va a revelar. Exactamente. A menos que el jugador al que vos le pasas la carta decida sumar una carta más y pasársela a otro que no sea alguien que ya se ha jugado. Ok. En este caso, Franco ponele que me pasa a mí, yo le puedo agregar una carta, no se la puedo pasar a Franco, se la puedo pasar al resto de la mesa. Perfecto. Ese segundo jugador que recibe la carta va a recibir dos cartas y va a poder hacer lo mismo. Aceptar si las recibe, rechazarlo o agregar una carta más y pasarle a un tercer jugador. Ese tercer jugador tiene dos opciones, o acepta o rechaza. ¿Bien? Sí. El objetivo del juego es llegar a 30 puntos sumando las cartas rojas. Todas las cartas valen su valor, pero si tenés un combo de 1, 2 y 3, valen además 10 puntos extra. ¿La idea es mostrar que en tu mano tenés 30 puntos? Las cartas se van bajando en el momento que aceptás o rechazás, se muestran en ese momento y quedan arriba de la mesa. Ajá. No, lo de la mano es para jugar, para pasarse, digamos, entre nosotros. Ok. ¿Y quién gana? ¿Gana alguien o es cooperativo? El que llega a 30 puntos. ¿Cuándo...? Perdón, eh, pero no estoy entendiendo. Cuando vos aceptás la carta y la das vuelta... O tenés puntos o tenés querontes, o tenés puntos y querontes. Ok, empecemos y lo voy viendo en el camino. Bien. La cosa es que si tenés 3 querontes, morís y quedás afuera del juego. Ok, los verdes. No en la mano, sino recibidos, digamos. Bueno, Franco, vos agarrás una carta boca abajo, se la pasás a alguien y decís el número real si es roja o un número mentira. Entonces se la voy a pasar a Manu y le digo que esto es un 5. Yo la voy a pasar y voy a decirle a Roger que es un 3. Yo no la quiero, te las devuelvo. Y me cago. Pero me llevé 5 puntos. Ok. Ahora yo levanto carta y vos también, Franco, para tener 5 de nuevo. Del mazo levantas. Sí. Y Santi es el primero y hace lo mismo. Ok. Te paso 5. ¿A quién? Perdón, te paso 10 a Witty. ¿A mí? ¿Un 10? Sí. ¿Cuántas cartas hay de cada una? Había una cuenta, no? Son 55... 40 del 1 al 10, o sea 4 de cada una y hay 15 querontes. Bueno, y esto me lo dio... Santiago. Santiago es medio caótico, así que se lo voy a aceptar. Uy, te dio 10 puntos a la concha. Pa, hay 15 querontes, a la mierda. Claro, te podés remorir en este juego. Bueno, voy yo, ¿no? Sí. Yo creo que en 2 segundos me llega la comida, así que... Yo te doy un 5, Manu. ¿A mí? Sí. Y... Yo... Voy a pasar... Un 8... Esto es lo que pasa, no sé. Ponen de costa a Witty. Lo rechazo. Gracias, Witty. Qué bueno. Sabía que lo ibas a rechazar. Ah, el 28. Y... Ah, che, levantaron cartas, ¿no? En lo anterior. Siempre tiene que tener 5. Cada vez que alguien revela cartas, termina la ronda, y recuperan hasta tener 5. Claro. Un 4, Dami. Voy a buscar la comida. Yo le voy a dar un 4... A Franco. Ok. Dos 4, Franco. Sí. No sé. Uno por lo menos. Bueno. Yo puedo seguir, ¿no? Sí. Sí, sí. Y yo le daré un 7... A Witty. Bueno, lo acepto. A ver. Ok. No estuvo tan mal. No, porque fueron como 11 puntos, ya estabas en 21. Tenés que llegar a 30, ¿verdad? Sí. Uf. Vamos a ver por el segundo. Si me pago Witty, ¿no? Por la elección de Arrancó Manu. Dami, que estás solo, te voy a dar un 1. Sí. Ah, pero qué pedorro que sos. ¿Qué le dio? Un 1. Pedorro. Bueno. Con un 2 y un 3, hace 10. O sea, básicamente eso es 15 Es 16, digo ¿Cuentan como 16 o cuentan como 10? Y ahora le preguntamos al que sabe Dale, dale Buenas, volví Yo le voy a dar un 3 al que sabe ¿1, 2 y 3 cuentan como 16 puntos o cuentan como 10 puntos? Como 16 Si los tenés juntos, son 16 Son los puntos de las cartas más bonus Witty me dio un 1 y yo te doy un 3 Dale un 2 a alguien Le voy a dar Un 4 A Santiago Está lleno de que no Nadie me iba a pasar Cartas a mí, boludo Era obvio que nadie me iba a pasar una carta Es que empecé Un segundo ahí Fijate que arriba Donde está tu nombre, arriba a la derecha Hay un numerito que debe estar en 15 Hacele click a ese numerito hasta que diga 90 Ok Cuando vos le haces el click Las cartas van a girar 90 grados siempre Listo, gracias Y si están inclinadas, se enderezan ¿De quién le tocan? Es turno de Damián Damián le pasó recién, no Es turno de Franco Ya está, perfecto No, pa, 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 pa Yo no le di carta a nadie No, salió de Witty y se lo dio a Damián Y Damián la sentí Por eso Ah, recuperan hasta tener 5 Sí Yo le voy a dar un 5 a Roger Te creo tampoco Pero ya se te gastaron todos los querontes A ver, lo acepto ¿Por qué pensás que me ha gastado todo? Porque ya habías tirado como 2 o 3 No, yo es una de sola Santi, yo te doy un 9 Bueno Ya fue Confío en tu amistad, me vas a acabar ¿Viste? Qué buen tipo que soy, boludo Genial No tenías opción, ¿no? No, no tenías opción Ahí estoy Ah, acá estoy Te entregué tus cartas, Manu Gracias Voy a pasar con una, Witty ¿Una? ¿Uno? Un 1 Bueno, entonces voy a hacer re piola Le voy a poner Otro 1 A Franco Que, bueno, va a confiar en mí No, quedatelo No me sirve Bueno, gracias Si vos tenés los Cosos acá El 1 2 Y 3 acá Ahí te lo suma también Si te vienen Si, si Pero si te vienen Desde otro turno O sea Se están manteniendo Todos estos puntos De termos Manu Cortá Si, boludo Lo nos comió Otro lado Me parió Perdón, perdón Me toca a mí, ¿no? Perdón, pero para enviar a ustedes Me pedí un sándwich de bondela Que es encima gigante Y no sabía Vino con papas Además Eh, pará ¿Fue Santiago? Sí, le toca a Roger ¿Alguien me quiere la carta? Le voy a pasar un 2 Ahí yo te la doy, Santi Para que te sientas bien Un 2 A Uy Ahora, tenés una carta de más Un 2 A A Franco Sí No Ok ¿Ya que la pedí a tanto? Sí, sí, sí Ustedes confían en Roger Roger es alto garca Sí Manu, tu turno ¿Ya voy yo? No Sí Todo rápido Como tu vida Se me tira toda la concha ¿Cuántos puntos tenés, Gucci? Tenés demasiados puntos Tengo 23 O sea que si te pasó un 7 No me vas a creer Te paso un 4 Sí Qué forros, boludo Encima lo estás recibiendo Re felices Qué forros, boludo Estoy evaluando a quién conviene Darle cartas A ver, a Damián ya no me acepta nada ¿Por qué? Yo tampoco Cuidate Nezos Tengo Le voy a dar un 3 A Roger A Roger Nezos Es divertido Yo le voy a agregar otro 3 Y se lo voy a dar a Franco Sí Sí Vamos Está re temprano Iba a salir, boludo Igual un caronte más y morís Sí, sí, yo sé ¿Cuántos carontes podía haber en la mesa? En la mesa Ah, había un límite de meso Ah, había un límite de meso, sí Sí, por eso 9 creo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay ya, boludo ¿Qué pasa a ese 9? Termina el juego y se cuenta puntos Se termina y gana el que tiene más puntos Oh, qué baja No, Witty Witty tiene como 23 Sí, cuando hay 9 Bien ¿Y quién va? Eh, ¿ya entonces? Ah, eh, sí, va Damián Bueno ¿Cuántos son entonces? ¿Nueve? 9 tienen que ser, sí Yo le voy a dar un 3 a Roger La tienen con Roger, eh Sí, la voy a aceptar Uy, perdón No, tranqui Venía rara es tuya Pasa el turno, Franco Sí, voy yo Eh, yo le voy a dar Uy, esa no la voy a dar Apreta la F primero Sí, aprieta la F primero Vamos a darle Le voy a dar un 9 a Roger En el momento Roger la va a comer No acepto ¡No! Se es terrible para esto, boludo ¿Se querés jugar un juego de roles ocultos Y estás mintiendo de esa manera? ¡Es terrible! Voy a... Me toca, ¿no? Si se termina el mazo también termina, ¿no? Eh, end of the game A ver Voy a pasarle un 9 a Ota ¿Vas a matar, hijo de puta? Va, claro Que en realidad antes debería haber 9 carones O realmente Eh, ¿te voy a tirar en TAM? O... Apreta en TAM Ok, eh... Yo... Hmm Yo le voy a agarrar... A agregar Le voy a agregar un 10 A este Que se le voy a dar A ver A ver a alguien que no gane A Dami Toma El padre del niño que no gane Sí ¿Cuánto hay ahí? Hay un 10 y un... Y un 9 eso Un 10 y un 9 Demasiado punta Sí ¿Y sabés qué? Yo volví a agregar otro 10 más ¿Y sabés a quién se lo voy a dar? A mí ¿Santiago puedo o igual empezó el juego? No, Santiago empezó Yo empecé Claro, tiene que ser otra persona Pero el turno lo tiene Roger Lo hubiera aceptado No, no sé por qué me lo dieron a mí Pero empezó Santiago Sí Es de Santiago Santiago fue el que paseó Santiago y yo No, estamos fuera de... O sea, Franco tampoco Claro, tampoco Podés no agregar tu carta y aceptarlo No, está bien, está bien Pero no, acá hay un... A mí no me joden Acá adentro hay un queronte Que no es el mío, obviamente Con uno no te morís En realidad si hay un queronte Te conviene rechazar, no pasar Porque el otro lo va a rechazar Y te la va a devolver Toma, Manu Yo te la devuelvo Si no hay, ganas No, no A ver Eh, mira, puta Fuimos buenísimos No, boludo Está a un punto de ganar Me la jugué a eso Que coste Me la jugué a eso Ayer Pensé que venía a devolver Eso es un boludo No te hubieran aceptado No tiene A ver Devolémelo Es última Este es un juego O sea, que era a Santiago O a Franco Porque sabía que me lo iban a rechazar De una Pero bueno Funcionó con Manu No, si vos me lo mandabas A mí podía aceptarlo Lo hubiera aceptado No, no nos lo podías mandar Es que perdía Ustedes los perdían Si se buscara antes Ah, claro Pero me hubiera arriesgado Bueno, no, por eso La jugué a que ibas a jugar inteligentemente Agarrá una carta, Santi Y da a mí también Agarrá una carta Le paso un 2 a Santiago Mmm Un 2 Bueno Eh Le pongo un 10 Y se lo doy a Witty Uh, gana con eso ¿No? Lo acepto ¿Se acaba acá? No No No, no No, no Es el mazo Es el mazo Es el mazo Es el mazo Eh Eran 2 y un grante Bien No llega bien ¿Cuánto va, Witty? 25 Hay 2, 4, 6, 8 grantes Salen una más Termina el juego Bien Esto va de Manu Eh Ya no quedan cartas en el medio ¿Qué onda? ¿Están? ¿Están? ¿Sigue así? Porque Rogers tiene 4 cartas Supongo que sí No dice nada de cuando se termina el mazo Ok Sigue entonces Bueno Eh Te voy a dar un 7 O quién se lo doy A vos, Rogers Bueno, yo te lo acepto La concha de tu madre Me salió del alma eso Sí, 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 sí Bien Ahora voy yo Bueno ¿Sabés qué? La vamos a hacer dura Dami Acá tenés No, a Dami no No a Dami nada Ni justicia Oiga Oiga Manu Acá tenés un 10 Porque soy re bueno ¿Sabés qué? Pero tengo que aceptar sí o sí Porque si sale un queronte En realidad A vos no te conviene jugar un queronte Porque si lo jugás Y sale Gana Damián Sí Así que Voy a jugármela Bien Tenía sentido Dami Voy yo Le voy a dar Un 3 Aquí coleccionan los 3 Mirá A mí A mí A mí sale un queronte Se acaba el partido Y gana Witty Y vos estás a 1 Ah, sí, se acaba ¿Estás seguro? Se acaba porque sale el 9 No, gana Manu Que tiene 28 No, Damián tiene 29 Ah, Damián tiene 29 A él le conviene pasar un queronte Uh, pará Ahí está Le conviene pasar un queronte Para terminar el juego Yo le voy a pasar esta carta Que es un 5 A Witty Yo te acepto Había dos No, me convenía intentarlo Si No, mi hijo de puta Es que era obvio Que yo metí un queronte Witty Te tenés que dar a otro Igual era lo mismo El queronte iba a salir Ah, claro Vos estás se metiendo Pero él se murió Pero él se murió ¿Entendés? Ese la daba a otro Claro, vos ganabas igual Claro Lo que dijo uno por ahí Yo forcé el final de juego Claro Él ganaba, sí, sí Bueno, vámonos Dale, dale Dale, dale Ahora que lo entiendo Sí Jajaja Bueno, tú ven Bueno, tú ven